Yo soy una indita, no sabo castilla, si sabo es poquita, pero muy sencilla Chijay, que catarro, yujuy, que tos tengo No tengo mis nanas, no tengo mis tatas, solo un macho viejo para mis caminos Chijay, que catarro, yujuy, que tos tengo Chijay, que catarro, yujuy, que tos tengo Esta es la dosienta, y esta es la catarro, y esta es la enferma, y esta es la pregado Un pájaro carpintero, que cantaba en la enramada Y le contestó el jilguero, una mujer me ha pregado Chamán, chamula, chamán, carbón Chamán, chamula, muyujucustón Chamán, chamula, chamán, carbón Chamán, chamula, muyujucustón Chamán, 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 chamán Gracias por ver el video.